¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Vamos! No hay lugar que oculta para ti, el voto es muy grande a la fe, crey, contigo, al ver de la obra y luz, la aborando a Dios. Dios, vos no te vayas, tres años, cuide dos, diez años. Y lo que se ve en la vida, de la capacidad, de la capacidad, de tu nombre, venía y a tu luz, para darse mal en tu pincelador, en tu pincelador, en tu pincelador, en tu pincelador. ¡Cеру, cеру, cеры! No lo vete, no voy, no se levanto en su pincelador, en tu pincelador, en tu pincelador. No voy a dormir, no se levantó, 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 no se levantó. ¡Como se levantó! Lo que tú me pasás, ella lo sabía, y el que te atinguió, que tú no perdías La luz rata para la Cébate, y tú pensé todo lo para la Cébate Los patros te quieren que amarear, los patros te quieren que amarear Los patros te quieren que amarear, los patros te quieren que amarear Una vez más de nuevo, es un gusto venir para estos lados Es un cabrón, pero es lo que yo Vamos a ir listos, muchas gracias a todos y gracias